¡Vamos! 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 ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Dejará! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Shh! ¡Dejará! ¡Ven aquí! ¡Dejará! ¡Ven aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo habían hecho de segundas! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Ay, centella! ¿Cómo entra esa perra tú, chaval? ¡Ay, centella! ¡Ay, centella! ¿Cómo vas con ellos ya? ¿Y luego qué haces? ¡Ay, bonita! ¡Bien! ¡Ay, bonita, India! ¡Ay, bonita, India! ¡Ven con él! ¡Ay, chata, chata! ¡Chata, chata, chata! ¡Ay, chata! ¡Ahí está! ¡Muy bien, rete! ¡Muy bien! ¡Ya, cha, cha! ¡Ay, rete, bonita! ¡Muy bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No es que le... ¡Luquilla! ¡Centella! ¡Centella bonita! ¡Qué guapa! ¡Van con él! ¡Ay, bonita! ¡Eje, rete! ¡Bien, bonita! ¡A la amo! ¡Van con él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!